si es que aún tienes dudas de que ellos existan o no crees en extraterrestres pues quédate viendo este vídeo que hoy conocerás 10 cosas que te harán creer en extraterrestres al hablar de los hombres de negro lo primero que se nos viene a la mente es la famosa película que muchos de nosotros ya conocemos sin embargo detrás de esta película se esconde una verdad realmente aterradora todo comenzó cuando albert kate bender era el director de una de las primeras revistas dedicadas a la ufología llamada space review en octubre de 1953 publicó un pequeño anuncio en el que aseguraba haber resuelto el misterio de los ovnis pero había un pequeño problema no le permitieron divulgarlo él envió una carta a un amigo con varios datos importantes de los ovnis para que lo hiciera público pero unos agentes vestidos de traje negro llegaron a su casa con el sobre en la mano que él había enviado momentos antes le dijeron que era el único investigador que contaba con esta información y le ofrecieron detalles que lo hicieron asustar a punto de enfermarse por lo que desde ahí nunca más volvió a encargarse de ovnis en su vida este hombre mencionó que hay algo extraño en los hombres de negro la tonalidad de su piel su manera de hablar un aura particular sus voces y gestos son mecánicos por lo que parecen robots muy intimidantes pero al mismo tiempo corteses en conclusión son muy extraños al punto de no parecer personas humanas además de ello existen muchos vídeos de estos agentes que suponen ser reales tal es este el caso que fueron captados cuando fueron a intervenir en un hotel a una persona que aseguraba tener evidencia irrefutable de la existencia de vida inteligente fuera de este planeta dime tú qué opinas de estos agentes acaso buscan ocultarnos la verdad cuéntame qué crees tú número 2 la seducción de antonio villas boas esta historia es bastante interesante pues antonio villas boas era es un granjero brasileño al cual le gustaba trabajar de noche por cuestiones de clima en octubre de 1957 vio como una luz roja se le acercó y poco a poco notó que en realidad se trataba de un ovni antonio fue forzado a ingresar al ovni donde las criaturas tomaron muestras de sangre y le frotaron en su cuerpo un tipo de gel poco después una mujer rubia con grandes ojos azules salió de una habitación antonio cuenta que la mujer era extremadamente bella era de menor estatura que él su cara era ancha pero se estrechaba en su barbilla sus labios eran muy finos y su boca pequeña tenía cintura delgada caderas anchas y manos alargadas la mujer se acercó a antonio y frotó la cabeza contra su hombro su cuerpo quedó pegado al de él lo recostó sobre la camilla se montó encima de él nunca lo besó y emitió palabra alguna solamente algunos gemidos y un leve mordisco en la barbilla ambos lograron un momento cúlmine de intimidad luego ella lo rechazó e inmediatamente se fue antes de abandonar la sala la mujer señaló su vientre y después al cielo días posteriores al rapto antonio comenzó a tener pesadillas con el incidente por varios meses él sintió náuseas dolor de cabeza sus ojos comenzaron a arder y tomar color rojizo extrañas heridas comenzaron a surgir en su cuerpo y dejaban cicatrices en su cuerpo color púrpura según el médico que lo vio las lesiones se deberían a algún tipo de envenenamiento por radiación o exposición a la radiación sin embargo todo salió bien obtuvo un título de abogado tuvo cuatro hijos y murió creyendo que sus hijos tenían un medio hermano viviendo en el espacio una historia muy increíble o tal vez algo inventado tú decides número 3 las ciudades de la cultura maya se alinean perfectamente con las estrellas luego de estudiar extensamente los manuscritos de la antigua civilización maya que lanzó su cenit en el año 1000 de nuestra era el estudiante de 15 años william gaudrey se topa con algo asombroso los diagramas estelares contenidos en los documentos se relacionan perfectamente con el diseño de las ciudades mayas existentes él descubrió que había 22 mapas estelares en los textos que se alineaban muy bien con las 117 ciudades diferentes pero había un vigésimo tercer mapa en el que una de las ciudades no existía ahora a él le preocupó mucho esto porque pensó esperen un minuto esto es como el mapa de un tesoro y la equis marca el lugar a william le pareció extraño que sólo una estrella en los mapas no concordarse con una ciudad maya y concluyó que tal vez si exista pero no había sido descubierta aún con la ayuda de la agencia espacial canadiense y el doctor armón de rock un especialista en sensores remotos de la universidad de new brunswick el pequeño william pudo usar imágenes de satélites para ubicar las coordenadas exactas donde debía estar la ciudad lo que vieron fue absolutamente asombroso allí está un objeto perfectamente cuadrado es claramente angular claramente geométrico tiene proporciones simétricas a ambos lados aunque los arqueólogos aún no han visitado el sitio la ciudad perdida recibió el nombre de caccio boca de fuego el descubrimiento de william gather y parecía confirmar que los mayas ubicaron con precisión sus ciudades de modo de imitar a la perfección las estrellas un logro asombroso considerando que el territorio que ocupaban se extiende por más de 190 mil kilómetros cuadrados cada una de estas ciudades está perfectamente alineada con mapas estelares y con una precisión matemática asombrosa cómo pudo hacer eso una cultura primitiva acaso recibieron ayuda de seres espaciales número 4 dos vídeos desclasificados de ovnis captados por cámara la marina de los eeuu ha reconocido por primera vez en la historia la existencia de objetos voladores sin identificar lo ha hecho al confirmar que unos vídeos donde supuestamente varios ovnis sobrevolaban el espacio aéreo norteamericano son reales las imágenes comenzaron a aparecer en medios de comunicación como el new york times a partir de diciembre del 2017 los vídeos son del 2004 y 2015 que fueron capturados por sensores infrarrojos avanzados de la época y que se hicieron público en los medios en 2017 y 2018 como se aprecia en el vídeo el objeto se mueve a una velocidad asombrosa y sin duda nos hace tener muchas preguntas acaso serán los extraterrestres christopher melón ex director del departamento del comité de inteligencia del senado sugiere que si estos ovnis son en verdad una muestra de que rusia china u otra nación están ocultando asombrosos avances tecnológicos que no quieren que sepamos por ello eeuu debe estar preparado para afrontar estos retos tal y como lo hizo en los años 50 cuando competía con la unión soviética en la carrera espacial para ello se supo recién que el pentágono creó un programa secreto para la identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas pero estos objetos son realmente tecnología humana como lo sugiere melón o quizás sean tecnología extraterrestre y que sólo el gobierno lo sepa y nos quiere hacer creer que son tecnologías secretas de otros países interesante verdad porque entonces crean programas secretos para estudiar amenazas aeroespaciales desconocidas déjame tu opinión en los comentarios número 5 fotografías satelitales actualmente las fotografías satelitales le han permitido a cualquiera con una conexión a internet acceder a imágenes de la antártida en 2016 fue descubierta una imagen impactante de lo que parecía una entrada artificial tallada en una cordillera de la antártida esta es una imagen satelital auténtica de un gran hoyo y parece un diseño inteligente apropiado para una nave que puede sobrevolar por esta abertura de modo similar en 2018 algunas personas de internet publicaron las coordenadas exactas de lo que describieron como un ovni estrellado en las islas georgia del sur las fotografías son muy convincentes realmente puedes ver las marcas de deslizamiento que están ahí pero sin duda lo que intrigó a las personas que vieron esas imágenes es que las marcas de deslizamiento eran rectas si se dan cuenta esta supuesta nave extraterrestre es muy similar al objeto celestial que fue encontrado en nuestro sistema solar llamado oumuamua que ya lo habíamos visto en un vídeo anterior pero mejor recordemos este objeto fue identificado inicialmente como un asteroide pero su forma trayectoria y aceleración eran tan inesperadas que el director del departamento de astronomía de harvard abbey low sugirió que oumuamua podría ser una sonda alienígena en fin como vemos esta es una imagen muy curiosa de una gran nave que parece haberse estrellado en el hielo y luego se deslizó la nave en sí mide unos 45 metros de longitud y muchos investigadores aseguran que esto podría ser un accidente al aterrizar basándonos en lo que vimos al pie de la montaña acaso es posible que investigadores de internet usando tecnología satelital realmente hayan ubicado los restos estrellados de un vehículo extraterrestre o tal vez la entrada de una base alienígena subterránea que crees tú número 6 aviones precolombinos la cultura de tolima en colombia es una civilización pre inca que cuando existió dominó el arte de chapar en oro pequeños objetos que colocaban en las tumbas de algunos fallecidos cientos de miles de estos objetos dorados que se han hallado tienen forma de distintos animales peces insectos aves ranas absolutamente de todo no había duda de que eran parte del reino animal pero entre los cientos de miles de estos objetos fueron encontrados 17 que parecían aeroplanos modernos en 1996 dos sujetos en alemania el doctor agud en bond y peter belting tomaron este pequeño avión lo reprodujeron y le pusieron una hélice lanzándolo al aire lo más sorprendente es que logró volar este experimento no se ha podido refutar hasta el día de hoy así que cómo es posible que nuestros ancestros supieran aviación antigua porque las colas o vértices no existen en el reino de las aves todas las aves tienen plumas caudales horizontales y eso no es posible porque vamos ellos sabían cómo se veía una rana y también sabían cómo se veía un pez o un ave así que no digan que esto también es un animal número 7 pumapunku bolivia la razón por la que creemos que este sitio es muy importante es porque tiene dos tipos de rocas y las usaron para crear este enorme espacio con gigantescos bloques de piedra para los que necesitaríamos hoy en día grandes máquinas si los quisiéramos reproducir de nuevo los dos tipos de roca que se encuentran allí son arenisca roja y la andesita gris lo que más intriga con las piezas de arenisca roja es que son enormes plataformas y ellos debieron haberlas transportado de algún modo no crees como transportaron un bloque de 100 toneladas como los que hallamos en pumapunku que están a una altitud de casi 3970 metros la arqueología siempre nos ha dicho que estos grandes bloques fueron movidos con troncos rodantes verdad pero cómo se sobrepasa el límite arbóreo en pumapunku en todo este altiplano andino jamás existió ningún árbol por lo que sería imposible haberlos transportado de esa manera y luego viene el problema de la andesita gris hay un hoyo perforado a través de esta piedra y este es un gran problema porque la andesita es una roca ígnea lo que significa que es bastante tensa y bastante dura no puedes cortar esta piedra con cualquier material con tan solo decirte que el cobre y el acero son materiales más suaves que esta piedra lo asombroso es que si bien parece un poco áspera cuando vas y la tocas en la superficie es tan lisa y tan suave como la de un espejo y eso es magnífico y nos lleva a preguntarnos cómo lo hicieron asteroides manipulados según la tradición babilónica se cuenta que hubo una fenomenal batalla cósmica que libraron los dioses entre ellos por todo el cosmos con un planeta luchando contra otro que incluso un planeta fue completamente destruido durante esta batalla cósmica y como resultado de eso destruyeron su planeta hogar y tuvieron que restablecer su civilización en un planeta nuevo que se especula que es nuestro planeta tierra acaso es posible que una batalla espacial extraterrestre fuese responsable por la creación del cinturón de asteroides hace miles de años y de ser así podría eso sugerir que algunos de los meteoritos que han llegado a la tierra no sólo provienen del cinturón de asteroides sino de estas galaxias muy lejanas y que aún contienen evidencia de civilizaciones alienígenas geólogos de la universidad de johannesburgo anuncian haber descubierto un meteorito distinto a cualquiera conocido por el hombre según ellos el meteorito conocido como la piedra y patria no provino del cinturón de asteroides ni de ningún otro lugar de nuestro sistema solar provino de otro lugar de la galaxia antes del descubrimiento de la piedra y patria muchos científicos insistían en que sería virtualmente imposible que los meteoritos de fuera de nuestro sistema solar llegasen naturalmente a la tierra ya que no podrían hacer el largo viaje a través del espacio interestelar y es que hay unos 400 mil millones de estrellas en nuestra galaxia qué posibilidad hay de que provengan de una de esas estrellas y encuentra en nuestro sistema solar y además tenía la trayectoria correcta para ser capturado por la gravedad de nuestro planeta porque esta piedra no fue capturada por júpiter o saturno que son los mayores pozos gravitatorios en su lugar era perfecta para concordar con el pozo gravitatorio de la tierra y estrellarse aquí las posibilidades son asombrosas es casi imposible por lo que se dice que la trayectoria de esta piedra y patria fuese manipulada y que su curso fue corregido para llegar a su destino si bien no tenemos una respuesta clara aún basta con todas las evidencias que les hemos presentado a lo largo de esta serie para que tengas una respuesta clara acaso hemos sido visitados por seres extraterrestres en el pasado o lo más importante existen lo bueno es que falta muy poco tiempo para por fin saber la verdad y y ¡Suscríbete!